Bueno, este año, un año más que estamos presentes, como vos lo dijiste, estuvimos con la presentación del Congreso Internacional de Trigo, que se va a hacer en Córdoba. Tuvimos la presentación el martes. Las expectativas van mejorando y cada vez estamos viendo que no solo llegamos al país, sino que llegamos al exterior. Viene gente de afuera, los expositores son expositores de afuera y eso siempre termina convocando mucho más. Y también se le acerca al productor lo mismo de todos los años, que son los informes que genera el Departamento de Información, los cursos y capacitaciones, como también las herramientas que le ofrecemos al productor para esas tomas de decisiones todos los años. En este contexto de presentación, también un asesoramiento, cómo obtenerlos, ¿no? Porque los informes están disponibles, muchas veces uno no sabe cómo acceder. Sí, le hacemos llegar esa información y la posibilidad de acceder a ella a través de la web, que algunos no conocen, otros conocen, pero están un poco desactualizados. Siempre se están creando nuevos informes, con nueva información, y de diferente tipo, de acuerdo también a la necesidad del productor. ¿Cómo han visto la exposición? ¿Cómo han visto la presencia de la provincia en esta mega exposición? Como siempre va mejorando, cada vez está más grande, cada vez se acercan más productores y llegamos mucho más también a lo que es el resto del país.